Y esta tierra la bailanta, ven los pagos entre rianos Van llegando los paisanos a bailar el chamamé El zapato allí se ve a una moza acompañando Dando vueltas, taconeando, cimbreando su cadera Hace flamear la pollera, su elegancia va mostrando Va a caer las tardecitas, ya se escuchan las cordionas En esas carpas de lona, armadas para bailar Que lindo es recordar aquellos tiempos vividos Que nunca echaré al olvido y hoy los traigo en mi cantar Siquero de la región Van dejando sus melodías y ya se viste de alegría Todita la concurrencia, llegando de su gerencia Con pilchaje dominguear Guainitas pa' enamorar, el fin de semana llegaba Y ya las pistas regadas y faroles para alumbrar Va a caer las tardecitas, ya se escuchan las cordionas En esas carpas de lona, armadas para bailar Que lindo es recordar aquellos tiempos vividos Que nunca echaré al olvido y hoy los traigo en mi cantar Que nunca echaré al olvido y hoy los traigo en mi cantar